Yo no sé para qué hacemos ese reinado, si prácticamente para mí, tú eres la reina. ¿Qué es esa? ¿De verdad? ¡Claro! ¡Fueca! Bueno. Sí, entonces vas a quedar como Miss Calixto Fútbol Club. ¡Ay, no! ¡Mis Pati! ¡No, no, no! ¡Mis Pati! ¡Mis Pati! ¡Mis Pati! Fútbol Club, pues. ¡Sí! ¡Ay, Calixto! De verdad, no sé cómo agradecerle todo esto que hizo por mí. ¡Tenquil, ay! Yo sé cómo cobrarme. ¡Ay, Calixto! ¡Cuidadito! Es increíble que Pati se haya inscrito, de verdad. Venga, ¿y la chiquita habrá aquí? Chiquita habrá nada, llave. Yo le dije que el volado, yo no le iba a dejar que se iba a poner tú. ¡Vaya, vaya! Yo fui detective y eso está mal. Sí, ¿saben yo qué creo? Que es mejor que nos cambiamos de equipo. No, digo que le hagamos barra a otra reina. ¿Ah, sí? ¿Oña Grecia la Pati sí? No, señor, no le ocurre. Miss Lady va a participar, ya ve por qué va a participar. ¿Por qué te lo digo? Yo fui detective. ¿Y tú que crees que yo no tengo las actitudes para ser una reina? Pues, mi chico, por tus dudas, me voy a escribir. Bueno, yo no quiero decir eso. No le invento. Hágame la inscripción, hágame el favor. Ya te atiendo. Sí, dame un segundo. Yo sabía. Yo sabía. ¿Qué hermanito? Pero es que este concurso se llama Miss Simpatia. Y la chiquita ahora así como simpática, 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 no es. Sí, ella no es bien arisca. ¿Cómo creída? Mi cuca. De mal genio. A ver, por favor, un poquito de respeto que es mi mujer, ya ve, ¿verdad? Está bien, pero yo creo que ya no va a ganar. Pues, puede que, por si es verdad no. Pero con mi ayuda lo va a hacer, ya ve. A ver, una respuesta por nuevo, dos, tres, cuatro. No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno. ¿Cómo están todos? Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias a mi gestión vamos a hacer este reinado. Voy a presentar al presentador de este evento. Preséntese, por favor. ¡O de Bogotá! Bienvenidos al reinado de la simpatía, número uno. Vamos a presentar nuestras candidatas. Con ustedes, la señorita Torreños y Tuercas, Don Pocho. ¡Fuercas y torreños! ¡A ver qué decimos! ¡Y aquí está la candidata! La siguiente candidata es la señorita Escuela de Fútbol Calixto. ¡Vamos, vamos, vamos! La siguiente candidata es la señorita Lava Autos Yocas. Gracias a todas y todas por este acompañamiento. Nuestra siguiente candidata es la señorita Grace Giff. ¡La reina es graciera! ¡Y huyera! ¡Y huyera! ¡La reina es graciera! ¡Y huyera! ¡Y huyera! ¡Y huyera! ¡Se siente que tiene hinchada! ¡La chiquita librava! ¡La joven la esperaba! ¡Se siente que tiene cariño de la gente, que la gente la esquiva! ¡Se siente que el público la abraza en un solo aplauso, señores! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta es! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a dar por iniciada esta competencia! ¡Muchísima atención! ¡El reinado ya empezó! ¡Simpatía a lo mejor! ¡Sí, pero realmente lo importante es el dinero que van a conseguir las candidatas para nuestro salón comunal del barrio La Primavera. Realmente necesitamos que la que más dinero haga sea la manadora, porque es una vía más barata, pero a mí no me interesa! Por favor, a sus estantes. La Grace, a su estante. Papi, pero no sé por qué siento un leve tupillo como a tráfico de influencias, canepotismo, prevarinato tal vez. Ay, ¿cómo se le ocurre a esta? Sí, bueno, más le vale, papi, yo si no peligra el trabajito, ¿no? Bueno, sí. A sus estantes. ¡Dónde está la barba de ese aceite! ¡Hay mucha barba de Javier, ¿no? ¡Ay, la de... la de Oya Grace! ¡No se siente, no se siente, no se siente! ¡Qué lejos estás de mí! ¡Ay, qué lejos no me aguanto, ya no seamos tan pendejos! Sí, 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 secretario, pero es que no han podido hacer la liquidación, estamos en un evento de la comunidad, ya te atiendo. Problemas, problemas que no faltan. Bueno, ¿cómo es la cosa? Hola, veo muy bien. Estás arrastrando, cosiendo bien, pero la lata ya ven, a la lata. Sí, sí, pero es que hay un problemita, porque es que la de las cinticas no le ha ido como muy bien, ¿no? Está un poquito mal. ¿Cuál es la cintica? Se provoca el... No, te agradezco. No, venga, pero ¿por qué no podemos hablar? ¡Hablemos un momento! Ay, yo no tengo nada acá en la cintica, pero ya le puse su cintica, entonces va a hacer favor y me dé por la planta en la cajita. A ver, a dejar. ¿Quién quiere la cintica, la cintica? ¿Cintica? ¿Sí? Esto está mucho mejor de lo que he esperado. Eso, papito. Póngala ahí nomás. ¿Cómo me les va? Papito, contigo el curona. ¿La ha aprobado? Diez mil nomás. Venga, que sirve para todo. Levanta el ánimo. Señor, ¿ha aprobado la curona? ¡Llévela! ¡Llévela tantico nomás! ¡Esta joven no se vete! ¡Ay, no! Papito, agarre, agarre ahí. ¿Qué tal todo? ¡Ay, calles! ¡Semejante negocio! ¡Pingo! ¡Nadie me quiere comprar! ¡Y con lo ricas que son! ¡Aquí la gente no entiende! ¡Esta joven! ¡Chango a través de unos chorizos, entonces qué bien ahorita! ¡Ay, papito! ¡Pero se va a demorar! ¡Más bien pruebe la hormiguita! ¡No se ve ni vos! ¡Abra la gente! ¡Ártelo, amiga! Bueno, cinco mil pesitos, mi amor. Eso no es nada, ¿no? Bueno, que disfrutes mi lechona. ¡Pico, pico! ¡Ay, vecino! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, ¿y tú cuánto lechono me vas a llevar? Dos. ¿No? ¡Ay, no! Pero que son estas timideces. No, señor, si esta no engorda, esta es dietética. Es la lechona de doña Grey. Soy una muchacha tierna, muy linda la que hay que ver. Nacida yo de mi tierra, de mi linda Santander. El macho alfa a mí me mata, el Beto a mí no me gusta. Qué joda tan arrecha que conmigo ellos te asustan. Soy una mujer de lucha, ratones, a mí me sobran. La gente sí que me escucha de mañana, tarde y noche. Soy una mujer de lucha, ratones, a mí me sobran. La gente sí que me escucha de mañana, tarde y noche. ¡Ay, de día! ¡Ay, de noche! ¡Ay, qué joda! ¡No sea noche! ¡Ay, de día! ¡Ay, de noche! ¡Ay, qué joda! ¡Ay, de noche! ¡Ay, de noche! ¡Ay, qué joda! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido. ¡Gracias!